5, 4, 3, 2, 1 Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ya conoces solita el camino conmigo Cuando yo te hacía pam 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 Mi cama suena y suena Tú me encantabas que el chocolate Nos perdimos en el tiempo, dos mil treinta y pico Samarian Playboy vomitando flow El poder de tu música, voy a hacer las conexiones mas importantes aquí directamente desde Samarian Playboy Manuel Turizo Quiero una chica, quiero una yad Quiero un amor que sea muy especial Quiero una dama que me sepa ma Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Voy a ver Buenos días mi gente, estamos En Las Vegas Gracias.